Pablo Picasso En la historia del arte moderno, Pablo Picasso, que nació en 1881 y falleció en 1973, es una figura mitológica. Independiente y con una gran fuerza de voluntad, Picasso había establecido su propio estudio en Barcelona, España, en 1899, y con 18 años entró en la vida social, cultural y política del modernismo. Frecuentaba el café Als Quatre Gats, un centro de intelectuales del mundo del arte y la cultura, que le enseñó a Picasso el art nouveau y los trabajos influenciados por el simbolismo, además del anarquismo. Después del año 1900, Picasso pasó mucho tiempo en París, donde se quedó desde 1904 a 1947, año en el que se mudó al sur de Francia. En su período azul, que va de 1901 a 1904, pintó el mundo de los pobres y los necesitados. Los trabajos de su período rosa, que va de 1905 a 1908, se caracterizan por una paleta más clara y tienen más lirismo, con modelos a menudo encontrados en la vida circense. En 1907, Picasso pintó Las señoritas de Avignon, una obra considerada como seminal del desarrollo del cubismo y la abstracción moderna, que demuestra las influencias tanto del arte africano como de Cézanne. En 1937, Picasso pintó su segunda obra más representativa, El Guernica, para protestar por el bombardeo de la ciudad española del mismo nombre. Los tonos oscuros se mantuvieron en las obras de Picasso desde 1945. En los años 50 y los 60, Picasso también pintó variaciones libres de obras de artistas históricos que él admiraba. Muchas de ellas las pintó en el estudio de su casa, La Californie, con vistas a Cannes. La increíble productividad que forma parte de la leyenda de Picasso produjo un flujo constante de obras en una gran variedad de medios, temas, formas y estilos que continuó hasta su muerte, a los 92 años. La madre de Picasso recordaba que la primera palabra que él había dicho había sido «piz», una forma abreviada de lápiz. El hecho de que el niño genio supiera dibujar antes de saber hablar se verificó más tarde, cuando a los 13 años dominó completamente el dibujo del cuerpo humano, ya como hombre adulto llenó durante toda su vida libretas con esbozos. El joven Pablo Ruiz, con el nombre de la familia, progresó tan rápido bajo la tutela de su padre, en la Escuela de Arte, que don José acabó por darle su propia paleta y sus pinceles. A los 14 años el joven Picasso pasó brillantemente los exámenes avanzados de arte clásico y naturaleza muerta de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Había un mes de tiempo para completarlos y él los acabó en una semana. Su primer gran lienzo fue «Primera comunión» de 1895, que pintó a los 15 años. Es un lienzo académico en el dominio de la forma humana y la técnica al óleo. «Ciencia y caridad» de 1897 fue su segundo gran cuadro al óleo y demostraba la misma maestría a través de una paleta más oscura. El padre de Picasso, según parece, fue el modelo para este médico, que representa la ciencia, y su hermana Lola, el modelo de la mujer moribunda. Este autorretrato temprano de 1900 plasma la melancolía evocadora de las tradiciones simbolista y expresionista en las que Picasso se centraba completamente antes de ir a Francia. Animado por el ambiente de Barcelona y con un cuadro seleccionado para ser exhibido en la Exposición Universal de París de 1900, Picasso hizo una primera visita a París en octubre de ese año. Su destino fue la colonia de pintores españoles de Montmartre, un sitio que acabaría siendo su hogar durante diez años. La breve visita, guiada por sus amigos que conocían los cafés, las galerías y los marchantes, le permitió conocer de primera mano el trabajo de los impresionistas franceses. Le Moulin de la Galette, de 1900, es el primer cuadro de Picasso en París. París, como ha hecho tantas veces con los artistas, sedujo al joven Picasso, que decidió que su futuro estaba en la ciudad de las luces. Hubo un breve regreso a España con algunos lienzos pintados con los variados estilos que había absorbido en París y un desasosiego general del joven pintor que le llevó de vuelta a París en mayo de 1901 para establecerse por su cuenta y permanentemente en un estudio compartido. Empezó a usar el nombre de su madre, doña María Picasso López. En junio ya había conseguido su primera exposición en París. Combinó su trabajo simbolista con colores brillantes en un estilo que su amigo y rival más tarde, Henri Matisse, exploraría desde el movimiento expresionista francés conocido como Les Favres, las bestias salvajes. En el otoño de 1901, los lienzos de Picasso empezaron a estar dominados por los tonos azules y grises y Picasso inició su primera fase artística reconocida, llamada Período Azul, que se extendió desde finales de 1901 a mediados de 1904. En este cuadro, La Habitación Azul de 1901, el azul y el gris de las paredes y la ropa de cama lo convierten en una obra de transición hacia el Período Azul de Picasso. El baño desnudo es típico del impresionismo, pero a diferencia de esa escuela, en este cuadro el tema parece ser la habitación y el aislamiento de la modelo. Durante el Período Azul, Picasso introdujo una serie de personajes y temas sobre los que continuó pintando toda su vida. El Arlequín, de 1901, es una figura cómica de pantomima considerada mitad pícaro mitad bufón. Picasso vio una parte de sí mismo en el personaje y lo representó frecuentemente como un sucedáneo de autorretrato. Más tarde incluso representaría a su hijo pequeño en la misma figura. El teatro atraía a Picasso a Barcelona junto a otros miembros de la cultura bohemia. En más de una ocasión, Picasso comparó aspectos de la creación artística con la interpretación, indicando que para los dos se necesitaba tener una mentalidad infantil. Esto fue muy celebrado por los expresionistas y más tarde por los surrealistas. En las dos tendencias, el disfraz teatral era una metáfora de la libertad. El viejo guitarrista ciego, de 1903. El periodo azul de Picasso trataba del aislamiento de los mayores y de los excluidos sociales. Las proporciones atenuadas sugieren una influencia de El Greco, un artista que los simbolistas españoles restituyeron ante la opinión pública y que parece que influyó mucho sobre Picasso. El actor, de 1904. Los colores de esta obra demuestran que Picasso estaba en transición entre los periodos azul y rosa. El énfasis en los gestos de la mano y la cabeza y el uso de un cuerpo alargado y curvilíneo son típicos de sus primeros trabajos. La obra alegórica más grande de Picasso en esta época, La vida, de 1903, que pintó en un regreso a su ciudad, Barcelona. La figura masculina se parece mucho a su amigo Carlos Casagemas, que recientemente se había suicidado en un café de París por un amor perdido. En el dibujo original, la figura masculina era un autorretrato, pero aún así es un comentario sobre la naturaleza de la vida desde una perspectiva simbolista. El último de los cuadros azules de Picasso data de la primavera y el verano de 1904 y coincide con el final de sus viajes entre París y Barcelona. Desde ese momento, Picasso se quedó en Francia. Se instaló en un estudio destartalado en la calle Gaviñán número 13, en Montmartre. Ya como integrante de la escena parisina, empezó su segunda serie, el llamado Período Rosa, que expuso por primera vez como conjunto en febrero de 1905. Familia de Saltimbankis, 1905. La importancia que tenían para Picasso los artistas del circo de Montmartre, en París, queda atestiguado por el tamaño del lienzo de 2,3 metros. Fue en la reunión semanal de Leo y Gertrude Steins, que acababan de llegar a París desde los Estados Unidos, donde se conocieron los dos pintores que se convertirían en los dos mayores temperamentos del arte del siglo XX. Retrato de Gertrude Steins, de 1905. Este es uno de los pocos retratos que el pintor realizó directamente sobre el modelo. El inicio de un nuevo estilo se ve en la cara que parece una máscara y en la fusión entre la figura y el fondo. Además, su relación de siete años con Fernanda Olivier había empezado en el otoño de 1904. Ella sería la primera de las varias mujeres importantes en la larga vida del pintor, todas ellas representadas en su obra. Meditación o contemplación, 1904. El artista contempla a una mujer como representación tradicional y alegórica, pero la musa es real. Fernande Olivier es la que aparece en esta obra. La planchadora, de 1904. Este tema era uno de los favoritos del pintor francés Edgar Degas, pero aquí no está representado como una escena cotidiana impresionista, sino como una figura patética. Es, en parte, un testamento sobre la realidad de las penurias que sufre una joven mientras busca una vida mejor en la ciudad de las luces. La comida frugal, de 1904. La desolación de los personajes y el estilo del período azul se traducían fácilmente mediante el grabado. Este fue el segundo intento de Picasso con el agua fuerte, una técnica que exploró ampliamente en su período más expresivo de los años 30. Madre y niño, 1904. Esta mujer fue su modelo en muchas de las obras de este período, pero sólo se sabe su nombre, Madeleine. El tema de la maternidad une el tema de la Madonna y el niño con la vida cotidiana. En el Lapin Angile, 1905. Este es el primer cuadro en el que Picasso se representó claramente a sí mismo en la figura del arlequín, las ropas chillonas en contraste con la naturaleza melancólica del joven Picasso. Esta obra estaba colgada en la pared del bar Le Lapin Angile, el Conejo Ágil, entre muchos otros, que los artistas cambiaron por bebidas con el propietario, Frede. Mujer con abanico, 1905. Esta obra es parte de un grupo de obras de finales de 1905, en las que la objetividad y la austeridad parecen crecer durante la transición de los tonos azules a los rosados. El aseo, 1906. Continúan los tonos rosados, pero las figuras de Picasso empezaron a adquirir un mayor sentido de la dimensión y el peso, como se puede ver. El sentido de dimensión y quietud las hizo parecer clásicas a los ojos modernos, seguramente debido al interés del artista por las formas esculturales que había empezado a finales de 1905. Autorretrato con paleta, 1906. La expresión simplificada y austera que usó en su propia cara muestra el interés de Picasso por las esculturas prerrománicas de su España natal que había visto en el Louvre. El cuerpo está primitivizado a causa de la simplificación en formas toscas y abultadas. Muchacho desnudo conduciendo un caballo, 1906. En el desarrollo de la obra de Picasso, los tonos rosados dejaban espacio a los grises y los marrones. La forma física ya no se presuponía, y aquí es diferente a la calidad, falta de detalles, incompleta y atenuada de sus trabajos anteriores. Se ve la influencia del pintor francés Paul Cezanne en los gruesos contornos. Dos mujeres desnudas, 1906. Estas figuras, como parte de una serie de desnudos femeninos de cuerpos grandes, muestran el camino que seguía Picasso tras conocer la escultura ibérica de una nueva simplicidad en las formas. Las figuras tienen la solidez de la escultura. Autorretrato, 1907. A Picasso le gustaba la correlación entre los grandes ojos fijos de las máscaras étnicas y su propia intensidad. A partir de ahora, aparecerían en las obras de Picasso dos grandes influencias en rápida sucesión. El pintor post-impresionista Paul Cezanne y el impacto de lo que se puede llamar en general, pero con reservas, arte primitivo. Las señoritas de Avignon, 1907. Las obras del periodo de la presunta muerte del Renacimiento surgen de este cuadro, aunque se había desafiado ese concepto antes en muchos otros frentes artísticos de toda Europa. Considerada como el principio del cubismo, esta obra es un boceto a partir del cual desarrollar ideas e influencias. Los personajes han sufrido una influencia triple. Una egipcia, que alisa el torso de la mujer de la izquierda. Otra ibérica, que hace que la nariz de las dos mujeres del centro se vea de perfil, mientras los otros rasgos están de frente. Y la otra africana, los rasgos de la mujer de la derecha que recuerdan las máscaras del Congo del Museo Trocadero. La influencia de la escultura africana se ve claramente en esta compleja máscara que sustituye los rasgos faciales de esta famosa obra. Pero también se ven huellas de las series de bañistas de Cezanne en la composición general y en los experimentos estilísticos, como la manera de girar el hombro en el espacio con la yuxtaposición de planos de color. Tres Mujeres, 1908 Picasso desarrolló la figura y su relación con el espacio que la rodea a través de ideas que descubrió en el arte africano. Esos temas acabarían por convertirse en las bases del cubismo, pero esta obra hace más énfasis en el dinamismo abstracto de los ritmos de las posturas y las partes del cuerpo representadas por planos de color cúbicos. El cubismo se considera uno de los movimientos seminales del arte del siglo XX por varios motivos. Aunque nació del diálogo privado entre Pablo Picasso y el artista francés Georges Brax en 1907 aproximadamente y duró hasta 1914, fueron muchos los artistas de mentalidad parecida que se les unieron. El cubismo le dio voz a un nuevo espíritu concurrente con el nuevo milenio en un gran espectro de facetas de la cultura occidental. Mujer con peras, 1909 Picasso aplicó su nueva geometría artística a su compañera Fernande Olivier y desarrolló la habilidad de reconstruir una cara a través de planos más pequeños de color. El aspecto poliédrico culmina en un óleo que parece una escultura tridimensional en bajo relieve. Cabeza de mujer, 1909 En un momento crucial en su investigación sobre nuevas maneras de representar los viejos problemas de las formas tridimensionales en un lienzo bidimensional, Picasso se volcó en la escultura. El paralelismo entre su pintura y su escultura es evidente. La visión renacentista del arte terminó con la muerte de Cézanne en 1906, aunque las implicaciones de ese hecho aún no se habían descubierto. La fábrica de Horta de Ebro, de 1909 Picasso pintó una importante serie de paisajes en España durante el verano de 1909, bajo la influencia de George Braque. En ellos, los planos geométricos alineados y entrelazados producen una visión más cohesionada de las formas relacionadas. Las obras de Horta de Ebro no sólo fueron los primeros cuadros totalmente cubistas de Picasso, sino que iniciaron un periodo conocido como cubismo analítico, al que seguiría en 1912 el periodo llamado cubismo sintético. Frutero y panes encima de una mesa, 1909 El cubismo analítico se caracteriza frecuentemente tanto por la forma de pintar como por el aspecto de las obras. La característica general del cubismo analítico es exactamente la que se deduce, un proceso analítico, como hizo Cézanne por primera vez, en el que las formas del mundo se rompen en diferentes planos de color. Invertía en el proceso normal pintando primero el fondo y los primeros planos al final. Un cuadro cubista tiende a avanzar hacia el espectador. Mujer con mandolina, 1910 Mientras el lenguaje en desarrollo del cubismo se aplicaba a la forma humana, se adivinaba la forma del modelo, el espacio que lo rodeaba conseguía una nueva presencia y presentaba nuevos problemas que había que solucionar. El marchante de arte solía decir que los amigos no le reconocían en este retrato, mientras que un niño de cuatro años no tenía ningún problema para hacerlo. El marchante alemán era un gran aficionado al movimiento cubista y en su galería parisina hacía muchas exposiciones importantes. Su retrato se considera uno de los mejores ejemplos de cubismo analítico debido a su evidente penetración de espacio y forma. En 1911, la obra de Picasso, el acordeonista, parecía completamente abstracta, siendo el modelo sólo identificable por el título. Casi inseparable de los experimentos de George Bragg, obras como esta se consideran lo más destacado del cubismo analítico, donde las formas identificables prácticamente desaparecen. El final del verano de 1911 en Carré fue un intenso periodo de interacción entre Picasso y Bragg. Hicieron sus primeros experimentos reproduciendo exactamente fragmentos reales de cartas y palabras en sus obras. La referencia de las palabras hacia el mundo real, el mundo que había más allá de los objetos pintados, se usaban a menudo en sentido literal. Las palabras a menudo se referían a los titulares de los periódicos locales, a diferentes acontecimientos e incluso a pensamientos personales, como la celebración del amor que Picasso hizo para la nueva mujer de su vida. Majolí o Mujer con guitarra, 1911. Las palabras Majolí eran el apodo con el que Picasso se refería a su nuevo amor, Eva-Guel Marcelo Umber, que había sacado de una popular canción de amor que se podría traducir así, Preciosa, mi corazón te saluda. El cubismo analítico creaba cuadros rompiendo, analizando la forma y el espacio en grandes abstracciones de líneas y planos. Hombre con sombrero, 1912. El uso de papel pegado por parte de Picasso que seguía los pasos de Bragg era a menudo una forma de humor para hablar de temas serios. Aquí, las técnicas de modelado con lo claro, el periódico y lo oscuro, el rectángulo azul, construye una alternativa a las técnicas académicas de modelar a través de la aplicación de luz gradual. La guitarra, 1912. El mayor entendimiento de la nueva relación entre las formas reales y pintadas por parte de Picasso continuó siendo en el campo de la escultura. Aquí, los planos de metal invierten la relación tradicional de la escultura entre masa y volumen. Esta inversión llegaría a tener importantes ramificaciones tanto en la escultura como en la arquitectura y el diseño. Vaso y botella de Sourge, 1912. Periódicos, etiquetas y papel pintado se combinan con el dibujo y la pintura en collage más complejos como esta obra. Además de ser partes vitales del cuadro, los artículos periodísticos a menudo hablaban de acontecimientos contemporáneos. Muchos de los cambios fueron graduales. En una obra como El aficionado, de 1912, mucha de la ilegibilidad del periodo analítico aún persiste. Los planos diáfanos de color empezaron a solidificarse y a simplificarse a medida que Braque y Picasso pasaban de la aproximación analítica a la sintética de la forma y la pintura. El aficionado al toreo es tan reconocible como las figuras de las obras de 1910. El uso de planos de color continúa, pero tienen menos aire y menos claridad, son más duros y sólidos. Violín y uvas, 1912. El mayor tamaño de los planos de color marca lo que se llama el cubismo sintético, mientras que la imitación pintada de una fibra de madera juega con el intercambio de la realidad del instrumento de madera y los papeles pegados. En una de las obras más famosas de Picasso del periodo del cubismo sintético, «Naturaleza muerta con trenzado de silla» de 1912, aparecen las letras J.O.U. Se refieren al periódico parisino Le Journal, una referencia que pretendía apartar al espectador del arte para devolverlo al mundo real. Encantado por el nuevo juego entre la realidad y la ilusión, Picasso introdujo aquí papel pegado y trozos del mundo real en el mundo ilusorio de la pintura. La cuerda real que rodea el óvalo se interpreta como un sustituto de los marcos de madera adornados de la pintura tradicional. La guitarra, 1913. La seria restricción de color en la fase analítica del cubismo dio paso a una mayor variedad de colores en la fase sintética, y en 1913 empezó a aparecer una nota más decorativa en las obras de Picasso y de otros pintores. El espacio cubista en la pintura definió la naturaleza del espacio moderno como plano, aunque interactivo. Composición geométrica, la guitarra, 1913. No era extraño que Picasso trabajara al mismo tiempo en direcciones diferentes pero relacionadas. Ni Braque ni Picasso pintaron de manera totalmente abstracta, pero claramente pensaban en términos abstractos. La única relación real que tiene esta obra con la realidad de un objeto es mediante el título. Mandolina y clarinete, 1913. Pegados a una plancha de madera, los experimentos escultóricos de este periodo fueron relieves escultóricos usando elementos encontrados o basura. El conjunto se extiende por la pared como una pintura cubista tridimensional. El intercambio entre los dos medios es virtualmente total, y Picasso dejaría pronto la escultura durante varios años. Estudiante con Pipa, 1913. Pocos artistas entendieron más o aplicaron mejor el humor al arte que Picasso. Intuitivamente captaba la afinidad entre el humor y la creatividad. El uso de arena era simplemente una manera de dejar claro que cualquier material podía convertirse en arte a través de una aplicación creativa. Vaso de Absenta, 1914. El sabor amargo del popular licor verdoso era uno de los favoritos de mucha gente. El terrón de azúcar marrón pintado, usado para contrarrestar el gusto y el colador de azúcar plateado de verdad, completan la referencia humorística a la realidad. Violín y botella en una mesa, de 1915. El uso de pintura en las esculturas de madera en relieve se convirtió en un componente físico muy característico. La afirmación del peso físico del color acabó por convertirse en un componente principal de la arquitectura y el diseño del siglo XX. Arlequín, 1915. En una carta a Gertrude Steins, de diciembre de 1915, Picasso escribió Mi vida es un infierno. Sin embargo, he pintado un arlequín que es lo mejor que he hecho nunca. El símbolo del arlequín continuó como parte integral de la vida del artista e inició una nueva serie de obras que culminaría con Los tres músicos. Las pinturas del cubismo sintético se volvieron más densas, más materiales y más coloristas. Las obras, desde finales de 1913 a los años 20, se suelen tildar de decorativas o de forma rococó de cubismo. Picasso continuaría usando los colores brillantes que introdujo aquí con los planos más amplios del cubismo sintético, de una manera u otra, durante el resto de su vida. Sin título. Hombre con sombrero hongo sentado en un sillón, 1915. A pesar del sentimiento alegre generado por esta obra cubista y rococó, cuando se terminó, Francia estaba en guerra, Braque herido y Eva estaba enferma y pronto moriría. Picasso había descrito su relación con George Braque como un matrimonio fiel, pero cuando Braque volvió de la guerra en marzo de 1916, con una herida grave en la cabeza, era una persona diferente en un mundo diferente, incapaz de acostumbrarse a Picasso y a su nuevo lugar. El final de la colaboración se debió aparentemente en gran medida a la actitud de Braque, pero también a los cambios de su colega en su vida y su dirección. Muchas cosas habían cambiado. Picasso vivía entonces la vida de un artista conocido y de éxito económico. Picasso y Eva González, su pareja desde finales de 1911, se habían mudado dos veces en el verano de 1913. Del local bohemio de Montmartre, habían pasado a París, a la orilla izquierda del Sena, conocida como Montparnasse, cuyos cafés eran los centros de la vida artística e intelectual parisina. Allí tenía un gran estudio, una sirvienta y había empezado una vida más formal cuando estalló la guerra en agosto de 1914. El cierre del frente hacia París y la enfermedad constante y posterior muerte de Eva en diciembre de 1915, abrieron un nuevo frente para Picasso. El cubismo se transformó en dibujos y cuadros naturalistas. La salchichona, de 1917. Componer sobre una figura dibujada mediante pequeños puntos de color puros e intensos, era una técnica adaptada de los neo-impresionistas franceses de finales del siglo XIX y principios del XX. En 1916, Picasso se ocupó de los decorados y el vestuario de un ballet titulado Parade, compuesto por un autor francés, Jean Cocteau. Lo iba a interpretar una compañía famosa, el ballet ruso, bajo la dirección de Sergei Diaghilev. La experiencia de Picasso con Parade le condujo a Roma, donde conoció a Olga Koklova, bailarina de la compañía. En 1917 ya vivían juntos y se casaron en julio de 1918. La vida del pintor se acercó a la de la alta sociedad que Olga, la hija de un general ruso, esperaba y deseaba. Olga Picasso en un sillón, 1917. Las bañistas, 1918. En este cuadro pintado en Biarritz durante el verano de 1918, justo después de casarse con Olga, Picasso se divirtió combinando a su manera unas cuantas referencias pictóricas, como Serat, Le Duanier Rousseau, Botticelli y el baño turco de Ingres. La siesta, de 1919. A través de pequeños estudios y dibujos, Picasso anticipó su propio cambio de estilo hacia las figuras más robustas y físicas que desarrolló a principios de los años 20. Esta colorida obra, hecha con témpera, acuarela y lápiz, tiene connotaciones claramente eróticas, identificadas con la vida en el campo. Es difícil saber si el ambiente clásico de Roma o los volúmenes simplificados de las figuras de los frescos de la antigua Roma que visitó mientras estaba en Italia tuvieron algún impacto sobre él. Pero desarrolló un tercer estilo, uno dominado por figuras a gran escala llamado clasicismo mediterráneo o figuras colosales. Tres mujeres en la fuente, 1921. Las figuras monumentales que aparecieron pronto en la fase neoclásica de Picasso solían llamarse grandes frisos escultóricos. En este cuadro, el uso del término clasicismo se refiere no sólo a su ropa, sino al sentido de quietud y simplificación de las formas a partir de volúmenes geométricos. Las dos versiones de Los Tres Músicos hacen un uso enfático de planos grandes y relativamente simples, unidos espacialmente de una manera más complicada de lo que parece. Los Tres Músicos, 1921. La variación neoyorquina de este conocido cuadro es más simple en las formas que su pareja e incluye la figura oscura de un perro grande. Las tonalidades más oscuras del fondo y la figura más siniestra al fondo de los dos cuadros ha llevado a interpretar que estos dos cuadros son los precursores del cambio que sufriría pronto el humor del trabajo de Picasso. Los Tres Músicos, 1921. La versión de Filadelfia es más intrincada y variada en forma y color. Las flautas de Pan, 1923. Esta obra es parte de la serie neoclásica del artista. La pintó en Antibes, en verano. Picasso sentía que estaba más en contacto con la mitología clásica cuando veraneaba junto al mar, en el sur de Francia. Los primeros volúmenes geométricos han dado paso a un tratamiento más natural de los cuerpos, encerrado por un fondo más simplificado y plano. Mandolina y guitarra, 1924. Siempre presente en los años 20, el lenguaje cubista de Picasso se elaboraba con composiciones iluminadas y coloristas. Rara vez es el vocabulario cubista tan brillante y tan claro como en esta serie de bodegones. Desde 1923 a 1925, Picasso había frecuentado a André Breton y había sido adoptado por los surrealistas. Los surrealistas recibían con los brazos abiertos a los poetas y los pintores que hacían hincapié en el papel del subconsciente y las maneras en las que la parte subterránea de la psique humana se manifestaba en sueños, fantasías y actos espontáneos o automáticos de la mente y la mano. Desnudo en un sillón negro, 1929. Este desnudo es en apariencia una reformulación o una metamorfosis, como prefería Picasso, de la tradición de la lujuriosa sensualidad femenina. 1925. En la danza usaba figuras planas color carne moviéndose en un espacio poco profundo contra planos de ventanas y paredes interiores igualmente planas. Un vocabulario cubista tardío de formas. El abrazo, 1925. A este lienzo, junto con la danza, algunos lo consideran el inicio de una aproximación más violenta y psicológica del artista hacia sus modelos. Han desaparecido los entrañables momentos familiares de principios de los años 20, reemplazados por representaciones de lujuria más primitivas. Junto con los cambios en su arte, se produjeron cambios en la vida de Picasso. Olga le dio a Picasso su primer hijo, Paulo, en 1921, pero en 1925 el matrimonio se hundía. Paulo en Arlequín, 1924. Entre los muchos retratos que Picasso hizo de su primer hijo, pocos son tan entrañables como los de Paulo vestido con los trajes de las figuras del teatro del periodo rosa de su padre, como el Arlequín, que ya habían sido sucedáneos de retratos de Picasso. En enero de 1927, Picasso se presentó a la joven de 17 años, Marie-Thérèse Walter, y se ofreció a hacerle un retrato. Seis meses más tarde eran amantes. El sueño, 1932. Entre los retratos más provocadores de Picasso sobre la forma femenina, llegaron cuadros biomórficos, lujuriosos y sensuales. Hay un erotismo claro en la calidad curvilínea y los colores brillantes de su larga serie de obras inspiradas en su relación con Marie-Thérèse. Cabeza de mujer, 1932. Normalmente Picasso trabajaba varios estilos simultáneamente en la pintura y la escultura. Este retrato de Marie-Thérèse Walter es parte de una serie basada en su cara moldeada en el tradicional bronce, mientras al mismo tiempo, Picasso empezaba a experimentar con hierro fundido. El pintor también podía representar lo enigmático como los surrealistas, como demostró en la que se considera su obra maestra de los años 30, Muchacha joven delante de un espejo, de 1932. El tema central es el cuerpo voluptuoso de Marie-Thérèse, representado con formas orgánicas y redondeadas, pero la narrativa parece una inversión psicológica moderna del viejo tema de la vanidad. El sillón rojo, 1931. En el arte de Picasso, regularmente aparecían personajes parecidos a ella, pero ocultó su identidad durante muchos años. En 1930, la instaló a pocas casas de distancia. Ese mismo año, compró en el campo, en las afueras de París, Le Château de Boisgeloup, que se convirtió en el centro de su trabajo. El granero se convirtió en un taller de escultor en 1931. Fue un periodo feliz para Picasso. Se había inaugurado una exposición de sus obras en Nueva York en 1929 y grandes exposiciones retrospectivas, primero en Londres en 1931 y un año más tarde en París. Mujer desnuda en un sillón rojo, 1932. Parte de la serie continua de Picasso sobre el cuerpo femenino a principios de los años 30, esta obra llegó en un momento en el que el pintor ilustraba las metamorfosis de Ovidio y parece una transición final de la tradición figurativa hacia una combinación de estilos surrealistas y abstractos. La crucifixión, 1930. Las habilidades de Picasso con los colores brillantes y chillones junto con los planos cubistas, las curvas surrealistas y las criaturas fantásticas imponían una sensibilidad torturada a cualquier figura o escena que pintaba. En esta obra puede sentirse la agonía que suele asociarse con la muerte de la figura de Cristo, aunque en un estilo bastante moderno y simbólico. Bañista sentada a orillas del mar, 1930. La metamorfosis final de Picasso de la tradición clásica la consiguió con figuras que recordaban a observadores de huesos petrificados y monstruosidades similares a insectos. Aquí, la tradicional bañista desnuda, símbolo de la sensualidad de las tradiciones mediterráneas, se ha vuelto monstruosa. Los surrealistas habían adoptado como su sello personal la imagen mitológica del minotauro. Picasso usó el minotauro en esbozos de finales de los años 20, pero en los años 30 y durante el resto de su vida aceptó a esa criatura como sustituta del arlequín, un nuevo sucedáneo de autorretrato. En mayo de 1933, Picasso diseñó la portada del nuevo periódico surrealista llamado Minotauro. Esta obra representa a la conocida figura mitológica, un símbolo cargado de implicaciones para el artista que también le servía en varios niveles de significado. Corrida, la muerte del torero, 1933. Cuando tenía siete años, Picasso iba a las corridas de toros con su padre y sus primeros cuadros fueron sobre un picador. Las corridas de toros continuaron siendo una pasión personal que demostró ser un escenario para la violencia elemental en sus cuadros. Aquí, tanto el torero como el caballo mueren en lenta agonía. Minotauro y desnudo, 1933. Una de las encarnaciones del Minotauro era la personificación de la pasión animal. Aunque esta serie de dibujos ha sido descrita como una batalla con las míticas amazonas, la emoción principal parece ser la lujuria. La cosmovisión de la brutalidad engendrada por los míticos retratos del inconsciente se considera un preludio de la pintura más importante de Picasso en los años 30. Como muchas de las artes visuales y la literatura mundiales, esta obra está inspirada en la guerra civil española, específicamente en la destrucción del pueblo vasco de Guernica, llevada a cabo por bombarderos alemanes al servicio de los fascistas españoles el 26 de abril de 1937. El gobierno republicano español le llamó para representarlos y Picasso apeló a todo el terror y la pena que había representado en su propio trabajo desde 1925, no sólo para transmitir esas cualidades a otra gente de su tiempo, sino para encapsular los horrores de la guerra para todo el siglo XX. Pocos cuadros pueden resumir un segmento tan vasto de la condición humana. El Guernica aún es un icono, un cuadro moderno para una época que a menudo le da la espalda a la historia. Lo pintó prácticamente en un mes entre mayo y junio de 1937 para el pabellón español de la Exposición Universal de París. Un lienzo enorme que medía tres metros y medio de alto por 7,8 de ancho, pintado desprovisto de colores con austeros negros, blancos y grises. En el centro está la muerte agónica de su caballo de las corridas de toros representado a los fieles de España. Mujeres que gritan del léxico surrealista del pintor flanquean la escena a izquierda y derecha mientras un toro con la cabeza del minotauro ruge al fondo a la izquierda. El cuerpo fragmentado y decapitado de una figura se lanza en el fondo con la corta espada romana rota aún en la mano desmembrada. Mujeres de perfil de cara redonda y con los dos ojos a un lado de la cabeza también parte del vocabulario desarrollado en los años 30 aparecen a la derecha del espectador. Todos coexisten en el espacio repleto de una composición cubista. Cada parte se había visto antes pero nunca se había visto esta nueva totalidad. Mientras residía en un pequeño pueblo cerca de Cannes a finales del verano de 1937 alojó a la hija de un arquitecto yugoslavo Dora Mar. Dora Mar era fotógrafa y Picasso la invitó a fotografiar su estudio. Pronto se convirtió en la cuarta mujer importante de su vida. Su personalidad alegre se aprecia en un retrato de 1937 retrato de Dora Mar en el que sus rasgos afilados se ven realzados por el estilo cubista y los colores brillantes. Los planos angulares y afilados y la pose sollozante de Mujer Llorosa de 1937 representaban a Dora Mar al estilo angustiado del Guernica algo contra lo que Picasso luchó durante muchos meses después de completar el heroico mural. Joven muchacha con barco Maya 1938 Picasso pintó retratos bastante formales de su hija nacida en 1935 fruto de su unión con Marie Therese como había hecho con su hijo Paulo en los años 20. La tosca firma sobre su gorra hace pensar que se representa a sí mismo de niño y apoya la afirmación que haría más tarde de que esto era también un sucedáneo de autorretrato. En septiembre de 1938 volvieron a aparecer claros signos de guerra. El Guernica se exponía itinerantemente para recaudar dinero para la resistencia española mientras servía de testimonio virtual de las atrocidades de la guerra. Picasso pasó el verano de 1939 en el idílico sur de Francia donde había establecido su residencia en Antibes con Doramar. Pesca de noche en Antibes de 1939 se basaba en las escenas que había observado durante sus paseos nocturnos con mar. Los pescadores alanceaban los peces con luces en la noche mientras Dora y Jacqueline Lamba la mujer de André Berton se quedaban a un lado observando como en un sueño. Ese mismo año Alemania invadió Polonia a principios de septiembre. Cuando Inglaterra y Francia entraron en la guerra Picasso se retiró a Royan un pueblo en la costa atlántica cerca de Burdeos. Se quedó allí aunque hacía visitas de un mes a París a buscar material artístico y para mantener sus contactos. Muchos de sus amigos fueron movilizados mientras él pintaba mujer peinándose otra vez combinando los vocabularios cubista y surrealista. En uno de esos viajes en mayo de 1940 se marchó de París justo antes de la ocupación alemana. Con el armisticio francés que se firmó en junio las tropas alemanas entraron en Royan. Incómodo con su presencia volvió a París con Mar donde terminó mujer peinándose. En París los nazis confiscaron la colección de Picasso. A pesar de las ofertas para vivir en el extranjero se quedó en París y abrió un estudio en su nueva casa en la Rue de Grand Augustin. Cabeza de toro 1943 La conversión de partes desechadas de una bicicleta sitúa el arte tanto en la visión del artista como en el propio objeto. En mayo de 1943 durante la guerra en París Picasso conoció a una joven pintora llamada François Gillot. A medida que continuaban sus visitas su retrato empezaba a aparecer en su trabajo. Mujer sentada en un sillón 1946 El desarrollo de la guerra sentó un precedente. Las luchas callejeras de agosto de 1944 hicieron que Picasso se mudara al apartamento de Marie-Thérèse y Maya. Se liberó París ese mismo mes de agosto con una mezcla de tristeza y celebración. Muchos de los amigos judíos de Picasso habían sido detenidos y habían perdido la vida en campos de concentración o poco después de salir de ellos. Las primeras fotos de las atrocidades se pudieron ver en esa época. En esas circunstancias Picasso hizo un cuadro más pequeño que se nutría del Guernica en 1945. Su título La Casa de Charnel evocaba los campos de concentración. Pintó la montaña de cuerpos atados y desmembrados en los mismos colores austeros que el Guernica pero sin su angulosidad ni su protesta. Las muertes eran un acto completo, el cuadro un recuerdo silencioso. Por otro lado, con la liberación llegó un sentimiento de vida reavivado y ningún lugar era tan activo como el estudio de Picasso. Picasso parecía dar la bienvenida a todos los visitantes y aceptó participar en su primer acto público oficial francés, Le Salon de la Liberación. Los tonos oscuros continuaron en las obras de Picasso desde 1945, compitiendo con los colores brillantes. Le compró una casa a Don Amar pero mantenía a Gilot como amante con muchas complicaciones familiares en su vida privada. En 1947 nació su hijo Claude y en 1949 su hija Paloma a la que pusieron el nombre en español por la Paloma de la Paz que Picasso había diseñado. Mujer con coche de bebé 1950 El nacimiento de dos niños de su unión con François Gilot pareció impulsar aún más la faceta de niño artista y juego creativo en la obra de Picasso. Mientras tanto, se habían mudado a una casa en las montañas sobre Valoguis en 1952 su relación con François se deterioraba y en 1953 se fue de la casa con los niños. En el verano de 1953 mientras viajaba con su hija Maya Picasso conoció a Jacqueline Rock quien se convertiría en la sexta mujer importante de su vida. Su retrato apareció en 1954 en la época en la que empezaron a vivir juntos. Se casaron en 1961 Mujer en la ventana 1956 Jacqueline Rock fue la última compañera de Picasso y su segunda esposa. Fue el modelo de muchos de los lujuriosos desnudos femeninos de sus últimos años. Durante 20 años Jacqueline estuvo junto a Picasso como mujer, musa, amante y también como la que veía los detalles prácticos de la vida de un pintor atenta a todas sus necesidades. Quizás su mortalidad o más bien la inmortalidad que tenía en mente fue lo que le llevó a pintar más de 40 variaciones de las meninas en 1970 del gran pintor barroco español Velázquez. Volver a pintar la obra más famosa del pintor más famoso de su país en el siglo XVII fue un gran reto para Picasso. En los años 50 y 60 Picasso pintó variaciones libres de Nicolas Poussin Lucas Granage y Eugène Delacroix pero nada de la escala de las meninas. Las más de 40 obras de la serie se donaron al Museo Picasso de Barcelona en memoria del amigo de toda la vida de Picasso Jaime Sabartas. Las mujeres de Argel según Delacroix 1955 Eugène Delacroix se consideraba uno de los más prominentes coloristas del periodo romántico francés del siglo XIX y su cuadro basado en las mujeres que había visto en el norte de África se consideraba el paradigma de las odaliscas modernas. Picasso no pudo resistirse a un reto así. Anciano sentado 1970 La franqueza tardía y brutal de Picasso a menudo considerada una compensación boyerística por la pérdida de pasiones sexuales más tempranas también produjo una serie de ancianos y caballeros representados de manera expresiva debatiéndose entre celebraciones coloristas por la vida ya gastada melancólica aceptación de tejidos vitales menguantes e irónicos símbolos del amor perdido. Se producía una gigantesca batalla interna por el poco tiempo que le quedaba. Allí estaba lanzándose hacia cosas mal hechas en su mayoría resúmenes de siluetas con los errores de composición más indefendibles vulgaridad en la ejecución como si la edad le hiciera imposible concentrarse sólo para redimirse en el último momento imponiendo su huella indeleble en varias versiones de el abrazo la pareja y el beso que asustaron a los críticos de moda cuando las expuso en Aviñón en 1970 y 1973. También emergerían del dominio de lo imposible bañista de pie niño con pala maternidad desnudos sentados o tumbados o músicos de atrevida expresividad todo ello aún más sorprendente porque estaba al borde del abismo el silencio final del pincel a finales de 1972 En septiembre de 1956 Picasso había comprado le château de Vavernage a los pies de la montaña de Sainte-Victoire sería allí al pie de la gran escalera de piedra donde le enterrarían en abril de 1973 y tres